Lo que yo siento por ti De ti quiero más, más Me gusta todo lo que me das, más Y sin permiso te has robado el corazón poco a poquito Yo quiero ser cien años contigo Contigo la vida es mejor Yo quiero ser cien años contigo Bailando la misma canción Bien pegadito Cien años contigo A tu lado el tiempo no depende del reloj Cien años contigo Lo metimos tú y yo Cien años contigo Llenas mis días completos de tan buen humor Y me enseñaste a ver las piedras del camino como un escalón Por eso eres tú mi favor favorito Contigo yo me quedo hasta el infinito Y no entiendo cómo lo lograste pero sé que hoy De ti quiero más, más Me gusta todo lo que me das, más Y sin permiso te has robado el corazón poco a poquito Yo quiero ser cien años contigo Yo quiero ser cien años contigo Contigo la vida es mejor Yo quiero ser cien años contigo Bailando la misma canción Bien pegadito Cien años contigo A tu lado el tiempo no depende del reloj Cien años contigo Lo metimos tú y yo Tú y yo Los dos Vamos bailando Y estar así Y estar así Me gusta tanto Tú y yo Los dos Vamos bailando Y estar así Me gusta tanto Y estar así Contigo 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 La vida es mejor Contigo El día es mejor Yo quiero ser cien años contigo Yo quiero ser cien años contigo Bailando la misma canción Uh, bien pegadito Cien años contigo Cien años contigo Lo metimos tú y yo Cien años contigo Cien años contigo Cien años contigo Cien años contigo